¿Cuánto hace que están de novio? Seis meses más o menos, ¿no? Más o menos, sí, seis meses. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Porque todos dicen que habla mucho y que es un galán hablando. El humor, y es muy buena persona, eso es lo más lindo que tiene. Y es un tipo muy divertido. Muy, muy divertido, yo no paro de reírme con él. Es un dulce. Tendría que hacer algo con Flavio de payaso, algo de eso. No, 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 pero... Bueno, vamos a ver, señores, votación en... Me encanta, y felicito a la producción de poner a estos talentosos bailarines, a los que agregan... Yo te quiero agradecer, Flavio, perdón, que te interrumpo un segundo, porque para ensayar, Marto está trabajando en el show de Flavio, y para ensayar y todo, nos permitió que ella salga, que venga... No, no importa, porque la verdad que se lo merece otra cantante increíble tenés ahí. Cantan el Circo del Ánima en vivo todos los días, y es una genia. Tremendo, pero ¿qué cantás? Todo. De todo, de todo. Melódico. Bueno, te iba a decir, tírate un paso, pero cantate algo. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas. contigo en la distancia, amado mío estoy. No, 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 no. ¡Ey! ¡Lolo! No la vimos. ¿Qué pasó? Nunca vino. Menos mal, porque la vi yo. Menos mal que la vi a Flavio. Pero acá tiene que bailar también, aparte de cantar. Canta espectacular. Pero no la vio, bailó bárbaro. Sí, baila muy bien, pero ella nunca fue ino al casting de bailarinas. Ah, no, es verdad, no, no. Que ya, como que ya da por dicho que van a entrar la de Lolo y Hugo. Muchas veces puede pasar eso. Un poquito, un poquito siento eso, sí. Y sí, todo piensa lo mismo. Tremendo, tremendo. No viene más ahora. Que hay gente que ya ni pasa por la puerta, ni se acerca a la esquina. O sea, y si total no vamos a entrar. No, hay que cambiar eso. Eso es lo que yo quiero que cambie. No, es muy exigente el casting que tomamos también. No, 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 no.